¿Cuándo? ¡Cállate la boca! Se muestra prepotente ante las cámaras. Este sujeto es un falso trabajador de construcción civil que junto a sus compinches recorrían las calles de San Luis con un solo propósito, exigir con amenazas cupos de dinero en las obras que ejecuta la municipalidad. En su poder se les encontró un fierro que era usado como punzón para amenazar a quienes se les cruzaran enfrente. Además, un pequeño envase que contenía marihuana, el cual intentaron esconder. ¿Señor que estaba acá? No, no. Ahí estamos. A mí está. 24 horas después de haber iniciado los trabajos de remodelación en el Parque de los Reyes, cinco falsos trabajadores de construcción civil llegaron para conversar con el ingeniero de obras. Al no encontrarlo, buscaron a los obreros para amenazarlos por dinero. Este no solo fue el único punto elegido por los extorsionadores. Tres minutos antes visitaron otras dos obras del distrito. Uno de los puntos había sido en las obras que se están realizando en la calle Felipe Barna, otro había sido en el punto de la calle Diego Cristóbal y el otro es el tercer punto en este parque. Por eso que nosotros en combinación con la Policía Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales estábamos haciendo el seguimiento hasta que lo logramos encontrar a inmediaciones de este parque. Fue justamente en la obra ubicada en la calle Felipe Barman que golpean y amenazan a uno de los trabajadores. Es ahí donde inicia un patrullaje integrado entre la policía y el nuevo grupo de operaciones especiales de la Municipalidad de San Luis. Eran como cinco creo. Cinco vinieron ese día. Sí, como cinco vinieron, pero dos escaparon y atraparon a tres nomás. Querían conversar con el ingeniero a ver si pueden llegar a una regla, pero no. Pero cuando no lo encontró, lo encontró el alcalde, el alcalde nomás que llamó a su gente. Los tres detenidos, identificados como Carlos Eduardo Zabaleta Bravo, Carlos Fidel Quispe Cahuana y Eli Ronald Galvez Fernández, permanecen en la comisaría de San Luis. Si usted ha sido víctima de estos extorsionadores, no dude en acercarse hasta dicha dependencia policial. Gracias. 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 Gracias.